Gracias ¡Que viva el latino! Que aquí está De todas partes Aquí estamos los latinos Todos juntos Para festejar esta fiesta del rock Con esta vieja canción A ver si la recuerdan ¡Que viva el latino! ¡Que viva el latino! Muchas historias siempre me presionan Tendré que seguir Buscando salir Un nuevo camino Un nuevo camino Buscaré Alguien que Me pueda ayudar La contraronada A resolver Todos los problemas Va a compartir la vida Y conseguir La mejor solución La mejor solución Con una ayuda suya Puedo llorar De todo lo imposible Se haga real Después De mucho tiempo La solución Cuando me falta crecer Se haga real No Un nuevo camino No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!